Vamos a cantar el dueto, el dueto. Por el resto de tu vida. Después de que Christian Nodal anunciara su ruptura con Belinda, una de las grandes dudas, además de por qué motivo habían terminado, era si acaso ellos sacarían la canción que grabaron a dueto. Sin embargo, en esta ocasión el cantante por fin respondió, terminando con las dudas mencionando que la canción titulada Por el resto de tu vida sí se estrenará, pero que no la cantará Belinda. En una plática virtual a través de la plataforma Twitch, el cantante de 23 años de edad dio a conocer que la cantante argentina Tini Stoessel será la artista con la que lanzará este tema musical. En una sesión de preguntas y respuestas, un usuario le cuestionó a Christian Si de plano la canción por el resto de tu vida, algún día vería la luz del día. El cantautor mexicano simplemente respondió que sí, que sí saldría, pero con Tini. Recordemos que Christian O'Dal y Belinda tenían planeado que esta canción saliera el 14 de febrero, principalmente para celebrar con todo y canción el día de San Valentín. Sin embargo, el día 13 Christian O'Dal anunció que él y Belinda habían terminado su relación y le habían puesto punto final a su compromiso. A finales del 2020, la todavía pareja en ese entonces dio a conocer a través de plataformas digitales que estaban preparando un gran tema musical. Ambos cantaron a acapella algunas estrofas de la canción. En ese momento, los famosos estaban disfrutando de unas vacaciones juntos. Al lado de una piscina, ambos cantantes cantaron las palabras. Para agosto del 2021, Belinda anunció que efectivamente sí sacaría esta canción al lado de Christian. En ese entonces, la también actriz le dijo al programa Venga la Alegría lo siguiente. Voy a sacar una canción con Christian. Estamos felices porque es una canción que sé que el público ha estado esperando con muchas ansias. Se llama Por el resto de tu vida y les va a encantar. La versión de esta canción con la voz de Belinda tristemente quedará archivada y ahora será reemplazada por Tini Stoessel. Sin embargo, es importante mencionar que sí hubo una canción cantada por Christian O'Dal junto con Belinda que sí vio la luz del día. La española y el mexicano grabaron la canción Si nos dejan. Para la telenovela protagonizada por Mayrin Villanueva, Marcos Ornelas y Alexis Ayala. Los usuarios de Twitch al saber que Tini Stoessel ahora cantará esta canción con Christian se quedaron boquiabiertos. Principalmente porque ya teníamos mucho tiempo esperando esa canción con Belinda y definitivamente Christian sí o sí la tenía que sacar. No sabemos de qué trata 100% esta canción, pero por las palabras que en ese momento cantaron Belinda y Christian O'Dal. Obviamente se trata de una canción de amor. Simplemente con la frase, el amor solamente pasa una vez en la vida. Nos podemos dar una gran idea del tema de esta canción. Ahora será interpretado por Tini, quien hasta este momento no ha trabajado de la mano con Christian O'Dal. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.